La siguiente canción es mi canción preferida del nuevo disco Un sabio dijo que locura es repetir lo mismo y esperar resultado diferente ¿Entendiste eso Ashley? No O sea, básicamente regresar con un ex normalmente no funciona ¿Entendiste eso Ashley? ¿Cuánta gente ha regresado con un ex? ¿Cuánta gente ha regresado ocho veces con un ex? ¿Ves? Eso es la única No quieren que te veas mal, por eso te iba Bueno, pero para todos ustedes que han regresado con un ex Saben que lo último en morir es la esperanza Entonces esta canción va para ustedes Pasaron seis meses, solo el teléfono y vi que eras tú ¿Cómo es la memoria? Que tu voz escuché Todo va a hablar Me dijeron que era mala idea Que te abriera otra vez la puerta Mis amigas me dijeron no vuelvas con él Que no olvidara todo lo que te llore No me dijeron pero no hice caso No hice completamente lo contrario Porque el secreto no dejaba de pensar en ti Que me llenaran segura y tan clasita aquí Que me abriera otra vez la puerta Que me llenaran segura y tan clasita aquí Que me llenaran segura y tan clasita aquí Que me llenaran segura y tan clasita aquí Que me había ido sin morir no sé por qué No sé por qué si me salía de memoria un libro Esperaba un final distinto Ya se teo una segunda parte Si la primera termina un desastre Pero es lo que es Adiós otra vez Adiós otra vez Adiós otra vez Pasó un mes y se acabó el encanto Las ganas se te fueron apagando Las mismas cosas que oíeron la primera vez Son las mismas que me duelen por la segunda vez Con la plena se odio Y como si no hubo en la casa Nos volvimos a ahogar Sin siquiera me sale nada El día de sol Era tan novio que iba a ser lo mismo Por ver contigo Tratando ese vencimiento Creía que la gente también con el tiempo Tenía razón Ya me acordé por qué no había ido Se me olvidó No sé por qué si me salía de memoria un libro Esperaba un final distinto Porque se teo una segunda parte Si la primera termina un desastre Pero es lo que es Adiós otra vez Adiós otra vez Adiós otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Adiós otra vez ¡Gracias!